Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega a tu alcance en la segunda temporada de Mega Salud. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con dos invitadas muy especiales, ellas son Teresa Cacelas y Edith Pérez, son tesorera y presidente de la comisión de voluntarios del hospital Noti. Bienvenidas. Bueno, buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer tenerlas en nuestro programa. Y queríamos que nos contaran cómo comenzó esta comisión de de voluntarios. Bueno, la comisión en realidad empezó hace muchos años lo que era el hospital Civit acá Mendoza, el viejo hospital de niños y continuó lo que es hoy el hospital Noti. Nosotros nos incorporamos en el año dos mil dieciséis y bueno, estamos a cargo por una razón, en realidad la presidenta está fuera del país y algunas voluntarias aún todavía no están yendo después de la pandemia. En general somos todas mujeres, todas bastante grandes, hay algunas jóvenes ahora que hemos incorporado, no es tan fácil porque la gente que trabaja no dispone de tanto tiempo y bueno, nos incorporamos porque nos enteramos, queríamos ayudar y acá estamos trabajando por el voluntariado. Me gustaría que nos comentaran qué fue lo que motivó esta iniciativa. Bueno, el hecho de que uno, yo creo que cuando va pasando el tiempo, va dándose cuenta de que hay mucha gente que nos necesita y que podemos hacer algo por ellos. En mi caso, bueno, ya mis hijos crecieron y yo sentía la necesidad de de ayudar, de de poder ayudar a gente y justo tenía una amiga que que estaba en el voluntariado y bueno, y me reinteresó cuando ella me comentó todo el trabajo que hacían. Entonces decidí, bueno, ir al al hospital y tener la entrevista con Maricel, que es la presidenta, y bueno, y ahí mismo comenzamos a trabajar y y seguimos trabajando. ¿Y qué qué actividades realizan desde el voluntariado? ¿Cómo es que ayudan a los demás? Bueno, hay distintas formas. Más que nada, bueno, en el hospital tratamos de poder ayudar a las personas que están internadas, los papás, que se internan con sus niños, a veces gente que viene de 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 lejos, no es de acá cerca, entonces necesitan aparte de la contención, escucharlos, porque a veces eso también es muy importante, no solo el ayudarlos, sino el escucharlos. Bueno, también se les da una ayuda porque a veces necesitan bañarse y se han venido con lo puesto y bueno, tratamos de darle ropa, elementos de higiene, a veces hay niños que han necesitado medicación, también se les ha ayudado. No sé, Teresita, si querés vos algo más. Sí, la tarea que hacen es generar las voluntarias y recorrer las salas todos los días, de lunes a viernes, estamos a la mañana y a la tarde, ver qué es lo que necesitan los chicos. Muchas veces no es una necesidad de un material, sino por ahí un juguete, un papel para dibujar, o sea, el tema de nosotras es que recorremos las salas, estamos viendo habitualmente a los niños y bueno, viendo las necesidades de los padres. También ayudamos o colaboramos a veces con algunos de los servicios del hospital, que hay épocas mejores y otras no, generalmente hacíamos un bingo para recaudar fondos, pero bueno, ya desde la pandemia en adelante no hemos podido volver a hacer el bingo, así que bueno, ahí estamos, pero bien, ayudamos con lo que podemos. Bien, quería destacar que es la comisión de voluntarias que colabora con el hospital Noti en la provincia de Mendoza, en Argentina. Me gustaría, ya mencionaste que asisten diariamente, que colaboran, asisten a los padres y también a los niños, no solamente brindándoles material o cosas que requieran, sino también el hecho de poder conversar, escucharlos. Me gustaría saber si específicamente están en un área, por ejemplo, en el área de oncología o por igual recorren todas las salas. No, justamente el área de oncología no tenemos contacto directo con ellos, pero sí las salas comunes, digamos. Cuando la gente de oncología o de la terapia necesitan o viene la enfermera o nos mandan a la mamá, esos son los lugares que nosotros de alguna manera tenemos restringidos. O sea, por el cuidado que necesitan los niños, obviamente. Bien. ¿Y qué necesitan, qué necesidades tienen como comisión para poder seguir ayudando a estas personas, a los papás, a los niños? ¿Y cómo se puede colaborar con ustedes? Bueno, nosotros, por ejemplo, juntamos tapitas que se reciclan y bueno, eso se vende y con eso uno va adquiriendo fondos. Nos donan ropa, juguetes, elementos de higiene, porque ocupamos, o sea, todo lo que sea jabón, champú, toallas, eso se da a diario y bueno, y es lo que más sale, los pañales también. Con pañales mucha gente va a pedir eso, es permanente. Así que, y bueno, y pañales de todo tamaño, porque también hay chicos de 14, 15 años que usan los pañales más grandes para adultos. Eso sería, yo creo, lo más, lo que más sale ahí en el voluntariado. La campaña que hacemos con las tapitas, en general hay muchas, algunas empresas, chicos de escuelas que por ahí hacen algún proyecto y juntan tapitas y nos llevan. Es destacar que el kilo de tapitas nos pagan 32 pesos. Y desmitificar que pagamos algún tratamiento con eso, no. En general podemos comprar pañales o elementos de higiene. Que como dice Edith, es lo que más necesitamos y lo que más sale a diario. Me gustaría saber actualmente cómo está conformado su staff y cómo podría sumarse a aquellas personas que quisieran poder colaborar. Bueno, la comisión está formada por la presidenta, la vice, secretaria, presidera, los vocales. En general somos, creo que en este momento, 28 mujeres más o menos. En esta época hemos incorporado, que están en un periodo de prueba, dos chicas que han querido trabajar con nosotras y se acercan, nos llama alguna de nosotras, si tenés mi teléfono o cedemos algún otro teléfono para que nos contacten y vemos de hacer una entrevista, informarles qué es lo que hacemos, que vean y que accedan. Porque en realidad a veces se ha incorporado gente que después no han podido continuar por X razón o porque en realidad ver a los niños enfermos no les hace mal. Entonces es como que es un trabajo lindo, pero bueno, tiene su parte difícil de aceptar qué es lo que está pasando, ¿no? Y además de querer ser voluntario y con las tapitas, ¿hay alguna otra forma de colaborar? ¿Reciben donaciones? ¿Dónde se pueden llevar las donaciones? Sí, sí recibimos donaciones. Justamente ahora el, ayer yo tuve que ir al hospital, un señor que quería donar dinero y bueno, sí, sí se aceptan donaciones, ya sea así de dinero o cosas como les dije, elementos de higiene, pañales, también, o sea, pueden ser cartones, papel, todo eso nosotros juntamos y bueno, y eso se vende. Me gustaría que nos comentaran, que dieran a conocer cuáles son los medios de contacto con los cuales las personas pueden llegar a comunicarse y si también cuentan con alguna red social. Creo que sí que tenemos algún Facebook, no somos muy expertas en las redes sociales nosotras, pero bueno, nosotras dos particularmente. Y si no, a través de nuestros teléfonos y en el hospital, estamos en el primer piso, si asisten al hospital por medio de la guardia nos llaman, siempre que estamos nos llaman, pero te damos nuestros teléfonos, el mío particularmente es 2615-154-237. Soy Teresita Cacela. ¿En el hospital en qué horario las pueden llegar a encontrar? Habitualmente estamos a la mañana de 9 a 12 más o menos, aproximadamente. Hay algunos días que por ahí están libres que no va nadie y a la tarde, desde las 3, 3 y media hasta las 6 de la tarde siempre hay gente. Las tardes están más abiertas que las mañanas. A la tarde hay siempre más gente. ¿Podrías repetirnos de nuevo tu número de teléfono así que ha bien registrado para aquellos que quieran donar o ser voluntarios? Bueno, 2615-154-237. Y el Edith, no sé, no lo sé. Bueno, también se los doy si ustedes quieren. Es 2615-59-1683. Genial. Y en las redes sociales también los deben poder buscar como figura voluntariado Hospital Noti. Genial. Entonces, en Facebook. Ajá. Voluntariado Hospital Noti. Voluntariado Hospital Noti. Así que ya saben, las pueden comenzar a seguir para enterarse más cómo ser voluntario, qué pueden donar, cómo donar. Así que les agradecemos muchísimo que hayan pasado por nuestro programa. Es muy importante la labor que realizan en el hospital, tanto de cosas materiales como de apoyo moral, psicológico. Así que las hintamos para seguir trabajando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por contactarnos. Bien. Les quería agradecer por haber aceptado la invitación. Y me parece muy importante dar difusión al trabajo que ustedes realizan diariamente. Por eso les agradezco, Edith y Teresita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y los invitamos a que se sumen también al voluntariado, a aquellos oyentes que viven en Mendoza. Así que muchísimas gracias y siempre recuerden, Mega Cuida Tu Salud. ¡Gracias!